En Jalapa, una joven de 21 años de edad es encontrada sin vida al fondo de un sumidero en la casa de Brian Flores, quien había sido sentenciado a dos años de prisión en el año 2017 por el delito de violación. Detalles en el siguiente reporte. Joven de 21 años, reportada como desaparecida desde el pasado 10 de enero, fue encontrada sin vida en un sumidero en Jalapa. La muchacha, identificada como Katherine Niné López Martínez, salió el pasado 9 de enero a celebrar su cumpleaños con unos primos y amigos, pero ya no regresó, causando alarma en sus familiares. A través de las investigaciones de la policía, la tarde de este sábado, su cuerpo fue encontrado en el sumidero de una casa contigua a la de su abuelita. Según informaciones, hasta el momento hay cinco detenidos, entre estos uno de los primos. Este hecho se registró en el sector 9 de Jalapa, Nueva Segovia. En Acción 10, Geraldine Domínguez.